Bueno, el silencio, la cárcel, tiene una característica que es el ruido, no el silencio. En la cárcel, permanentemente, el sonido es lo preponderante, de mañana, de tarde, de noche. Muchas veces la mayoría de la gente tiene que tener el mismo tipo de vida, el mismo horario para manejarse, porque si dormís de día no podés dormir, o si tenés alguna cosa que hacer, generalmente hay muchos momentos de la cárcel donde ya no aguantamos el ruido. Y bueno, el silencio es algo, en cierta manera, hasta apreciado, porque no solamente por el hecho de tener una tranquilidad y volver a decir, ¡uh, cuánto hace que no estés en un ambiente más tranquilo o silencioso! Sino también porque te trasladas afuera, a los lugares donde nosotros estábamos tranquilos y no escuchábamos nada. O podíamos pensar tranquilos, o nos encerrábamos en el baño de casa para pensar ciertas cosas. Bueno, acá, eso se hace con ruido, se reflexiona con ruido, se vive con ruido, se duerme, se come, se mira la tele con ruido, con el ruido del de al lado, con bajarme un poco la tele, con no sé, con todo, con los gritos del encargado, el silencio, cuando entra, te hace acordar afuera. Y con un tiempo largo estando acá, es más preciado incluso que, no sé, por ahí que una visita, un momento de silencio. Radio Oculta, episodio 7. Los sonidos del silencio. ¿Cómo encontrar el silencio dentro de la cárcel? Bueno, primero lo principal es que yo creo, como acá, como todos, buscamos el silencio y es algo que buscamos eso tan apreciado porque es un momento que disfrutamos a solas para poder razonar, pensar y encontrarnos con uno mismo. Y en mi caso, yo trato de levantarme temprano para encontrar ese momento de silencio, que no hay nadie, que ya lo hice un montón de veces, que me levanté muy temprano, 5 en la mañana, 5 y media. Preparé los mates, tranquilo, mirando las noticias en volumen cero. Pero al mismo tiempo de estar mirando, estar pensando en que, sobre el tema que se puede estar viendo, estar afuera. Estar afuera pensando en cómo está el día, mirá, estamos en verano o estamos en invierno. Está haciendo mucho frío, está lloviendo, la familia saliendo a trabajar, los chicos saliendo a estudiar. Y son cosas que uno, viste, se pone a pensar, a razonar ahí. Y también, desde mi punto de vista, bueno, decir, hay cuestiones de que, por más que trates de buscarlo de todas las maneras, no tiene el mismo valor que es estar ahí. Y después de dos años ya detenido, me pasó hace dos días despertarme temprano. Y por primera vez, o es que en otras ocasiones no le presté la atención necesaria, desperté, no había un ruido. Estaba ahí haciendo la meditación tranquila para despertarme, para levantarme. Y empiezo a escuchar los pajaritos. Te juro, no sé si en otras ocasiones no le presté la atención y se me pasó. Pero esta vez estaba ahí y escuchaba los pi, 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 que de tiempo no lo hacía. Y en ese momento, el silencio, que no había nadie despierto, nada, porque justo fue en el momento, porque yo ya conozco todos los ruidos. Ya sé quién se despertó, quién no se despertó, qué, todo lo otro, porque ya no conocemos. Ya sé todos los ruidos porque yo soy una de las personas que me levantó temprano. Me puse a pensar y dije, qué lindo, porque no lo había vivido hace dos años que no vivía una cuestión de esas. Que no escuchaba ese amanecer. Ver ya amaneciendo el día y escuchar pi, 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 pi. No había ni un auto todavía cruzando porque se escuchan los autos. No había un silencio total. Que hace mucho tiempo que no me pasaba y la verdad que fue una felicidad. Te digo, fue una felicidad en ese momento. Me vino una felicidad de la nada. Me puse a reír. Me puse a reír porque recordé muchas mañanas despertando en casa. Cuestiones así, ¿viste? Y nada, son esos momentos, ¿viste? Que uno recuerda y añora y bueno, pero bueno, nada para siempre. No nacimos acá. Ya no vamos a ir. El silencio yo lo busco de varias formas, ¿no? A veces lo busco leyendo. A veces me pongo a dibujar. Puede existir la aguja más grande del mundo. Cuando uno está haciendo lo que le gusta, todo desaparece, todo desaparece. Al contrario, al venir de Cuba yo pasé el servicio militar en África, ¿no? Y como decía él, cuando estaban en la guerra el silencio, cuando todos los animales, hasta los grillos se caen, es porque viene el depredador más grande, el hombre. Y antes tenía, me acostaba en la casa y tenía que dormir con el televisor, radio puesto. Sin embargo, no me di cuenta de qué forma me acostumbré a dormir en silencio. Acá. Me acostumbré a dormir en silencio y creo que es una cosa de que uno extraño que la mente se va habituando a lo, al ruido cotidiano de eso de la prisión acá adentro, que lo crea como si fuera un silencio para ti. Es eso. En cuanto a los sonidos que te acostumbras a sacar a cárcel, son inevitablemente los sonidos de la reja, la llave cuando van a abrir las rejas, cuando golpean las rejas, la gorra. Después están dentro de los pabellones los ronquidos de los presos. Ni hablar de los gritos, como por ejemplo, vagina, recuento, agua, cuando está pasando la gorra y vos tenés que esconder algo rápido. O no sé, el reintegro, que requisa. Y si no también, por ejemplo, el sonido del gato que le hace mijao cuando se le cae algo a alguien o cuando alguien está ayudando mucho, demasiado, pseudo sirviente a algún compañero. Sonidos que te acostumbras acá adentro de la cárcel. El silencio, para comunicarse, para decir algo antes, se hablaba con la mano. Pero con el tiempo se fue eso como discriminando que si vos hablabas con la mano era porque había problemas. Y ya uno al ver que hacía señas con la mano, uno sabe leer, el que ya estuvo en ese tiempo, todo aprendía. Y podía leer la mano de lejos. Y ya se enteraba que ese con quien tenía problemas. Y después se fue discriminando porque el que hablaba con la mano era para problemas. ¿Cómo hablabas con la mano? ¿Cómo hablabas con la mano? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Y eso de a poco se fue sacando por el tema de los problemas. Porque si vos hablabas con la mano, era que le estabas haciendo problemas a otro. Y si alguien se enteraba, le contaba al otro. Y bueno, así que de a poco se fue sacando. Y después quería contar otro silencio. Hay un silencio que capaz de nadie lo dijo, ¿no? Uno cuando tiene problemas, piensa mucho en la familia, espera ese momento que toda la noche uno no puede dormir. Hay muchos que no pueden dormir y dan vuelta en la cama, cierran los ojos y escuchan todos los sonidos. Hasta que llega un momento que vos no querés pensar más en tu familia o en lo que te está pasando. Y es increíble que por ahí quedaste toda la noche. Son las seis de la mañana y estás esperando escuchar la reja o que ya empiezan a ser algo encargado y para que venga el recuento. Para que te levante y ahí empieza de nuevo todo. Es como que te viene una tranquilidad. El dolor que vos tenés del encierro, del extrañamiento de la familia, de tus hijos, de tus nietos, de todo. Y lo hacés en toda esa noche. Y hay días que no dormís. Hay mucha gente que no duerme. Que están acostados y no pegan un ojo. Y das vuelta y das vuelta. Y eso con los años que uno lleva te pasa muchas veces. O por ahí tenés una condena larga y das vuelta, da vuelta y no ves la hora de que empiece la actividad. Salir al colegio, salir a trabajar y te olvidaste. Y ya pasó el dolor de la noche del silencio. Es el que uno se va adentro y que muy poco lo dicen. Pero por ahí vos conversás con alguien y dices, ¿sabes que nos dormían toda la noche? Y vos te das cuenta que es eso. Tres, tres de la madrugada me desperté a mear y sentí el silencio que no nos sentí en estos ocho meses. Ese silencio que a algunos les gusta, a otros les... Por ejemplo, a mí me dejó medio apaurado y no pude dormir más hasta el amanecer. Me di cuenta ahora que estamos llegando a la primavera en estos días porque seis y pico de la mañana ya empezó a amanecer. Pero no pude pegar más un ojo. Pero es la primera vez que me pasa en ocho meses y pico. Y no sé por qué, porque no estaba tan preocupado ni por la causa ni por problemas de la familia como para que me haya despabilado así. Pero me pasó. No acostumbro a tomar ninguna pastilla ni tranquilizante, pero me pasó. Cuando vengo de orinar, ¿qué me pasa? Me quedé sentado en la mesa de mi ranchada, tomé agua, busqué la vuelta, me acosté, no pude dormir más. Y es un silencio bastante, bastante, por lo menos lo que me pasó fue un silencio bastante aterrador para mí. No me gustó. Y sin embargo, soy una persona que me gusta estar en silencio, tranquilo. Me gusta escribir, escribo en la computadora, me gusta escribir, hacer escritos, audiencias a los muchachos. Aprendí hace muchos años eso y lo único que digo, bueno, algo positivo tengo que hacer, dejar algo de un otro compañero. pero esta vuelta el silencio me aterró, no me gustó mucho. Pero es lo que me sucedió hace 48 horas. Hola, esto es un podcast y se llama Radio Oculta. Hay sonidos que te sacan de la cárcel. Los que tenemos la ventaja de estar cerca del muro que ya da la calle, el sonido que te saca son, por ejemplo, un avión que pasó y te remontás afuera, los autos, las motos. y dentro de la cárcel los sonidos que te sacan es, por ejemplo, cuando llueve, la lluvia, el sonido de los pájaros, de la paloma y hay un sonido muy particular que es cuando están los chicos en la visita, cuando escuchás que los chicos están jugando, ese es un sonido que te saca afuera. Hay muchos sonidos que acá vos no los sentís, el sonido de abrirle una ventana y mirar para la calle, mirar los autos, el sonido de un auto, de una bocina que acá a veces no lo escuchás, no lo escuchás directamente, en la calle lo escuchás. Son muchas cosas que acá no escuchás y en la calle lo escuchás. ¿Qué sonido que hablás de los sonidos de la ciudad y viste cuando estás en libertad hay sonidos que detestás de la ciudad y quizás ahora decís, che, qué ganas de escuchar, por ejemplo, no sé, hablabas de un bocinazo recién, pero ¿acordás algún sonido que no te gustaba en la ciudad que ahora decís, quiero, me muero, me van a escucharlo? Y hay veces un sonido de un bocinazo en la puerta de tu casa, en el semáforo, que acá no lo escuchás. Yo tuve la experiencia de salir y estar cuatro meses de vuelta en mi casa y escuchar los videos de toda la mañana del camionero, del bocinazo, el semáforo que toca en bocina y hoy acá que no lo escucho, lo extraño. que hay un sonido acá que estamos hablando de los sonidos que le vamos a echar de menos en la calle, todos hablan de ese sonido y yo que soy un colgado, te digo que para mí es el sonido que más voy a extrañar de acá dentro de un día que salga. Cubano, teléfono, olvidate. El sonido del teléfono también es que uno dice, no, siente, se preocuparon por mí, se sienten como que le importás a alguien, la verdad es como dice él que es lo que uno le cambia, no sabe ni quién te llama, te dicen en teléfono, vos salías a ver quién te llamó y la verdad que ese es el grito que te llaman por teléfono es muy gratificante. Y después hay otro que son los días de visita, uno está todo preparado para la visita y la visita empieza a la una y uno se da cuenta que arrancó la visita porque empiezan a gritar los pibes que trabajan de faquineros y empiezan a gritar los nombres de la visita y uno mismo dice arrancó la visita o sea la alegría de que ya viene la familia ese es lo que me queda yo lo escucho cada vez que estoy lo primero que escucho le digo ahí está ahí arrancó la visita y de ahí empiezan a llamar de a uno eso también es una cosa que te queda algo muy esperado de uno a raíz de cómo es el silencio el silencio es silencio pero la diferencia entre el silencio de afuera de estar en casa es una tranquilidad y el silencio de estar acá encerrado es de tensidad este silencio te pone tenso acá encerrado pero afuera para mí el silencio era tranquilidad el silencio es del encierro el de afuera sos libre Radio Oculta donde las voces se expresan en libertad que Gracias.